Es parte del sistema, es como funciona, no es como quisiéramos que funcionara. La votación ha generado muchas críticas porque Cuba, Rusia y también China son países muy criticados por organizaciones humanitarias por no respetar precisamente esos derechos. Es un juego desafortunado para las víctimas de violaciones de derechos humanos en estos países, pero a nivel de Naciones Unidas, a nivel de Estado, se convierte en un juego, en una negociación, que hasta ahora no ha traído resultados particularmente favorables para los países que son violadores constitucionales. Para el director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de la Florida, Frank Mora, no es un juego sino una atropelía y hasta una burla la elección de estas naciones al Consejo de Derechos Humanos. Para mí, repito, es una vergüenza y yo creo que es Cuba y otros países burlándose realmente y otra vez de las Naciones Unidas y de los principios que están en la misma carta de las Naciones Unidas. Otros como Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la EFAYU, aseguran que Cuba, China y Rusia, entre otros, tienen todo el derecho a estar en esta comisión. Todos los países, por supuesto, que son miembros de las Naciones Unidas, tienen derecho a estar en distintos foros, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos. Y aunque Duany no está de acuerdo con esta selección, prefiere apostar a que esas naciones puedan cambiar si son presionadas por el resto de los países miembros. Quizás la esperanza sería que al pertenecer a este tipo de cuerpo internacional con una visibilidad muy grande y también la presión de otros países, que estos países se alinean más con las políticas internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Sin embargo, el catedrático y también exsecretario de Asuntos de Defensa del Hemisferio Occidental, Frank Mora, cree que la integración de estos países y su trabajo en los próximos tres años terminarán de deslegitimar el trabajo de todos los 33 países miembros. Que los derechos humanos es un tema relativo, que los derechos humanos en un país es la decisión de un país y no son consistentes con los principios de la misma Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA también. Por cierto, que entre los países que culminan su mandato en este periodo destacan dos de Latinoamérica, Guatemala y Ecuador. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.